La línea 128 Lago Azul del Ipacaraí presentó 8 buses 0 kilómetros para demostrar que renovaron el 20% de su flota total porque la empresa fue cancelada por poner en circulación buses chatarra. Por eso presentaron un recurso de reconsideración porque el viceministro de transporte les informó que debían presentar físicamente los buses nuevos o la sanción sería efectiva. De todos modos, la empresa cancelada seguirá operando hasta que se resuelva el pedido de reconsideración o el itinerario se conceda a otra empresa. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.